Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 94 de Al derecho y al revés. Puedes sentir de entrada, no es buenas tardes. Esto es un horno. Es un canto intolerable. No podemos caminar por la calle. Hicimos dos cuadras de acá, del lugar de reunión nuestro, hasta la radio. Vamos a fanfarronear. Alfredo, fanfarroneamos un poco. Vos habías caminado antes. La culpa la tenés vos. Hicimos un par de kilómetros cada uno, demostrándolo enteros que está. Bueno, pero digamos la verdad, tenemos hoy dos invitados panelistas, no sé cómo llamarlos, dos personajes de lujo que nos van a hablar de muchísimos temas, entre ellos algún tema internacional, futbolero diría yo. Ah, también. De la farándula, cosa que no abordamos. Vos querés decir que vamos a hablar de Wanda Nara. De Wanda Nara. Al que te parezca mentira, en este programa vamos a hablar de Wanda Nara. También tenemos un invitado de lujo, ya ponernos... Mucho más serio. ...nos tenemos que poner un poquito serios. Sí, porque si lo presentamos en esos términos, pobre, se va a quedar sin trabajo. El doctor contador, Pablo Paladini, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Vamos a explicar después de qué se trata lo tuyo, que la gente ya un poco lo intuye y lo conoce. Pero creo que es el tema del cual vamos a hablar en los próximos años, en los próximos meses. Ojalá que se empiece a poner en práctica en serio. Ya está muy vigente. Así que no solo lo invitamos hoy un rato a contarnos qué es lo que hace, sino te vamos a volver a invitar de acá a unos cuantos programas más para hablar en extenso del tema. En extenso de responsabilidad penal empresaria, de la organización del control interno, de lo que se llama compliance, vayamos anticipando. Pero tengo que decir que nuestro ex presidente, está ya dormido su primer día, o segundo día en Ezeiza, el ex presidente. Vudú, de vudú estoy hablando. Ex presidente, no actual. Hablando siempre de aeropuertos. Ex presidente coyuntural. Coyuntural, sí. Vos no lo nombraste, lo nombraste a Guido, la audiencia lo conoce, pero Guido Gasoli, destacado periodista italiano. Italiano argentino. Corresponsal del diario. Del Fato Guotiriano, que es el diario más grande independiente de Italia. Y después soy también corresponsal por un diario de opinión que se llama El Subsidiario. Y ahí prácticamente trabajo, bajo el seudónimo de Arturo Illia. ¿En serio? Sí, sí. Ah, esa no la sabía. Bien. Sí, bueno, hace años que aparecen estas notas. Pero esas notas no me las mandás. Sí, yo siempre... La firmada como Arturo Illia. Arturo Illia. No me pongo de pie porque se me desequilibra el micrófono. Sí, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué Arturo Illia? Arturo Illia porque yo empecé con ese diario a colaborar sobre economía del transporte aéreo, donde soy también experto. Y luego, como supieron que yo había vivido 40 años de mi vida y conocí muy bien Latinoamérica, me propusieron ello. ¿Por qué no te transformas en nuestro corresponsal ahí? Digo, sí, con mucho placer. Dice, pero tenés que encontrarte un seudónimo. Y bueno, dije, Arturo Illia. Ya, a los dos segundos ya tenía el seudónimo hecho. Tenemos a Arturo Illia acá en la mesa. ¿Y saben por qué? Porque leyendo su biografía me entusiasmó y para mí es un ejemplo que tendría que ser imitado, no solamente restrito a Latinoamérica. En el mundo entero hubo muy pocos políticos con su cargo ético y sobre todo fue, en mi modestísima opinión, la última ocasión en la cual Argentina ocurrió el riesgo de transformarse en una potencia mundial. No, el riesgo, ojalá, ojalá. El riesgo, entre comillas, naturalmente. En el sentido irónico. Sí, en el sentido muy irónico del término. Yo quiero dar una noticia que acaba de suceder. Hay dictamen de la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia del Congreso que acaba de dictaminar con el voto del peronismo unido, es decir, el kirchnerismo y el peronismo federal contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri que habilitó la extinción de dominio. O sea, pasémoslo en limpio, ¿están encubriendo la corrupción o me equivoco? ¿Estoy muy lejos de eso? ¿Es muy fuerte? Digamos, procesalmente es un dictamen de comisión. Vos sabés que para que el decreto sea rechazado tiene que haber decisión de las dos cámaras. Igualmente es un dictamen de una comisión. Es dictamen de comisión, pero es una comisión bicameral, porque es la comisión que analiza los decretos de necesidad y urgencia. Era un paso significativo. Por un voto. ¿Dónde? ¿En Buenos Aires o en Corleone? Pasó esto. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, esto marca cómo vamos, damos un paso para adelante y dos para atrás en la Argentina. Está bien, el decreto quizás tenga su cuestionamiento o crítica desde el punto de vista jurídico. Sí, puede ser, puede ser, pero yo creo que es el menos malo de los males o un paso para adelante en lo que significó de alguna forma tener una norma que nos permita dar un paso hacia adelante, hacia algo que no lo podemos lograr porque no le conviene a los corruptos, a los ladrones, a los narcotraficantes, que es la ley de extinción de dominio, porque de esto se trata. Sí, yo creo que el tema de recuperar lo robado es un reclamo muy fuerte de la sociedad. Lamentablemente no se ha trabajado bien en esa dirección, más allá de la extinción de dominio, sabemos, lo hemos dicho muchas veces en este programa, hay otros medios para avanzar sobre eso. Yo creo que no. Está el decomiso en sede penal, están las acciones de responsabilidad, nada de eso se hizo efectivo. Pero es cierto que la extinción de dominio permitía ahorrar varios pasos, y es cierto que más allá de las insuficiencias del decreto, de los cuestionamientos que pueda merecer el DNU, también es verdad que la Cámara de Senadores tuvo dos años escondida en un cajón la sanción de diputados, y cuando a su vez aprobó un texto legal distinto al de diputados, ese texto no servía absolutamente para nada. Ahora yo digo... Y diputados que pudo haber insistido en la media sanción, y ahí le cabe también al oficialismo una responsabilidad importante, porque tenía una fuerza política, si bien no la mayoría, como para llevar el tema a debate, deja caer esa media sanción propia y la del Senado. Entonces no tenemos ley, y el presidente saca el DNU, y bueno, y ahora, en lugar de decir, discutamos esto, porque eso el gobierno lo dijo, el gobierno dijo, discutámoslo, no tengo ningún problema. En lugar de decir, saquemos del cajón el proyecto de ley que tenemos ahí, durmiendo el sueño de los justos, bueno, y empezar a tratarlo, y aprobarlo, terminarlo, concluirlo, no, cuestionemos lo que por ahora es una vigencia, digamos, a través de un decreto, de algo que mientras tanto puede llegar a servir a los intereses de los argentinos. Pero Guido quería decir algo. Sí, algo bastante importante, porque a mí me llamó la atención el año pasado participé a una reunión llamada El Pacto. Acá en Buenos Aires fue una reunión entre el Interpol y todas las policías, casi toda la policía latinoamericana, llegaron a un contrato de colaboración muy, muy importante. y Italia era encabezada por el presidente de la Comisión Antimafia, de Rao, que dijo justamente que con la ley de extensión de dominio, Italia recuperó a la mafia 34.000 millones de dólares. Se dio trabajo a un montón de gente, se vendieron las propiedades, y con la venta de las propiedades se fundaron, se ayudaron en cooperativas de chicos jóvenes que pudieron encontrar su futuro justamente en la lucha contra la mafia. Y le digo algo, que acá algo bastante similar se había implementado en la policía metropolitana hace un par de años atrás, donde los coches secuestrados a la mafia se pusieron prácticamente lo más, digamos así, potentes, a funcionar para la policía misma. Y esto fue el primer paso hacia este asunto que es importantísimo si queremos un país sin corrupción. Muchos municipios lo hacen también, perdón, y manifiestan de alguna manera dentro de lo que es, en este caso, el móvil, que el móvil fue recuperado del narcotráfico o lo que sea. Es una forma de mostrar también el resultado. Bueno, en el caso del narcotráfico la extinción de dominio es sí muy necesaria porque al generar la presunción de ilegitimidad del que no puede probar cómo lo obtuvo, se desarma, se les quita a los narcotraficantes los recursos con los cuales terminan cometiendo los crímenes. Pero de hecho, los organismos, las agencias internacionales, lo que hacen es que se fondean directamente con esos fondos. O sea, la DEA se financia básicamente, obviamente con algún aporte desde la parte gubernamental, pero después se fondea con el recupero directo de los fondos vinculados con el narcotráfico. Se aplica para combatir el mismo delito que justamente fue motivo de esa incautación o ese recupero de bienes o de dinero. Es una manera de autofinanciarse, ¿no es cierto? Alfredo, vos mencionabas al principio, digo porque se nos va el tiempo siempre, algo muy destacable. Ayer volvió a prisión el ex vicepresidente Amado Vudú. Y yo creo que hay que decir dos palabras sobre la resolución de la Cámara de Casación Federal de ayer, porque incorpora conceptos que tienen que entrar en la discusión y que se ha demorado esa discusión. Uno de los conceptos tiene que ver con que Vudú tiene sentencia, condena, de tribunal oral, es decir, de tres jueces, después de haberse producido toda la prueba correspondiente, en lo que en la Argentina es una instancia única de juzgamiento penal. ¿Esto qué quiere decir para el común de la gente? En otros países y en la Argentina en otra época también, juzgaba un juez de primera instancia, después intervenía una Cámara de Apelaciones con tres jueces. En Brasil es así. Acá no. Acá la instrucción la hace un juez y después va a juicio oral y juzgan tres jueces. Esos tres jueces lo condenan a Vudú. Y dicen que por la gravedad del delito, por tratarse de un delito que está incluido en las convenciones internacionales contra la corrupción, etcétera, el país necesita garantizar que el condenado no se fugue, por lo cual, como además tiene otras causas en trámite importantes y graves, bueno, todos sabemos cambia la composición de ese tribunal que dijo que tenía que ir a empezar a cumplir la pena, establecen que no porque tiene un recurso de apelación ante la casación. Y ahora la casación deja sin efecto esa resolución. Dos de los jueces señalan cosas muy significativas. Uno de ellos habla de la necesidad de no generar una imagen de impunidad en la cual los poderosos que cometen delitos graves puedan liberarse de la justicia. Y la otra, el doctor Gemignani dice, hay una certeza razonable que emana de una sentencia de tribunal oral y hay una presunción de inocencia que es razonable también considerar, pero la certeza que emana de una condena es más fuerte. Yo lo que cierro con esto señalo es, en Brasil, por ejemplo, la jurisprudencia establece hace rato que una sentencia primera, un solo juez confirmada por la Cámara, tres jueces implica la obligación de cumplir. Por eso el expresidente Lula está preso con dos condenas ya. En la Argentina eso no existe y como eso no existe también en paralelo no existe ninguna prohibición para ser candidato a pesar de tener condenas penales. Es lo que se llama ficha limpia. Bueno, sí, el tema es muy jurídico, lo que acabas de decir quizás se escape al alcance de algunos oyentes pero lo cierto y lo real es que Amado Vudú a la vista de todos los argentinos ha incurrido en delito, está más que probado, ha sido juiciado, ha sido condenado, ha desplazado un juez, ha desplazado un fiscal, ha desplazado un procurador general de la nación, en fin, ha hecho desquicios por doquier y esa es una sola de las tantas causas que tienen porque en la cola siguen cuatro o cinco más. O sea, Vudú, Amado Vudú debió haber estado yo creo que en todo momento detenido, bueno, nada, yo creo que no merece ni siquiera discusión desde el punto de vista ya no tanto jurídico sino de la realidad de los hechos, de la realidad de las pruebas que todos ya a esta altura conocemos y son más que abundantes. Pero yo quería pasar a otro tema, así rápidamente, que acá ya que nos visita el amigo Paladini, contador público igual que yo y que tenemos al criterioso Guido además de Alejandro que es un excelente jurista, es el caso del arrepentido Manzanares que es un contador público que ha estado un año y pico preso, colega de ustedes, colega nuestro, colega nuestro, ejemplar colega, en cambio D'Alessio no es colega mío porque es falso abogado. Ejemplar colega de lo que no tiene que ser por supuesto, pero bueno, colega al fin, por suerte no me caben las generales de la ley porque yo lo he criticado desde el momento cero, es decir, desde que intervino en la perilla de los Kirchner y esto es público, así que me saca de las generales de los colegas de los contadores, pero nada, la realidad es que escuché un comentario muy interesante de alguien que tiene información, más información y de primera mano que todo el común de la gente de los argentinos que es el fiscal Moldes, el fiscal de Cámara. Si bien el fiscal dice que no leyó las declaraciones que hizo Víctor Manzanares, lo cierto es que sí tuvo seguramente más que un comentario de quienes están muy cerca de la causa de los cuadernos que son los fiscales Stornelli o el fiscal Rívolo, Carlos Rívolo. Moldes dijo algunas cosas como esta, Manzanares para la causa de los cuadernos y para la familia Kirchner es una figura especial. Manzanares aún, y esto son palabras de Moldes, Manzanares aún no fue aceptado como arrepentido, pero él quiso decir que se espera todavía mucho más de él, en este sentido lo dijo, que no solamente ya ha dicho muchas cosas muy importantes en contra del sistema de corrupción sino que se espera todavía mucho más que aporte no solamente de información sino también de documentación. Es testigo protegido como eso sí lo han declarado pero ahora no corre justamente por ser protegido no corre los riesgos de parte de quienes tienen motivo para dañarlo dijo el fiscal puede hablar sin ser y esto lo agrego yo sin ser apretado en la cárcel si es que volvía a la cárcel porque ahora está en un lugar seguro donde nadie sabe exactamente dónde está ubicado dice todavía no fue aceptado como arrepentido jurídico dijo como este reparo que viene del fiscal Moldes no fue aceptado como arrepentido jurídico es algo mucho más grave que eso es él lo llamó Moldes un arrepentido moral y agregó está en un proceso de introspección Manzanares introspección de una etapa de su vida de la que él abomina esto es lo que dijo el fiscal Moldes como también abomina a quienes lo llevaron a eso eso lo convierte y ahí termina y cierra Moldes diciendo lo convierte en una bomba de tiempo enfriéndose a los Kiemers yo a Moldes lo conozco personalmente a Germán y creo que sea uno de los republicanos más republicanos que haya encontrado en mi vida en la República Argentina coincidimos y es una persona aparte de una cultura impresionante escribió libros también sobre la arquitectura romana y es un gran experto en un montón de cosas pero es una persona recta y yo estaba también escuchándolo ayer en esta transmisión y de golpe y parazo lo voy a empezar a medir las palabras como si hablando en Tano quería tirar un mensaje cuidado y me pareció algo impresionante cuando digo que tiene una crisis interna tan grave y ojo porque también la historia del manipulite donde esta persona que al comienzo aportan gotitas de golpe y parazo se transforman en la catedral mata de Iguazúa yo me pregunto un tipo como Manzanares que es el contador histórico del anterior matrimonio presidencial desde hace muchísimos años viene ahora a explicar cómo funcionaban todos esos mecanismos de corrupción cuál puede ser la defensa frente a eso porque hasta ahora se ha tratado desde el lado de los corruptos de los corruptos que aclaremos no son de un signo político solo lo decimos siempre los corruptos no son de izquierda no son de derecha no son populistas no son liberales son corruptos son ladrones tal cual tal cual entonces cómo vas a justificar ahora tu respuesta frente a la persona que por ejemplo fue tu perito de parte en aquella causa cuando hablamos de aquella causa que vos no la quisiste mencionar porque interveniste vos y conozco tu pudor es la de enriquecimiento ilícito de Cristina y Néstor Kirchner cuando en 2008 2009 el juez Ollarvide les dio un sobrecimiento exprés el contador que intervenía ahí como perito de parte perito de parte para el que no lo sabe es aquel profesional que la parte designa como su experto fue Manzanares que coordinó con Ollarvide que es lo que iba a decir esa pericia y lo dice ahora Manzanares los pericos oficiales de alguna manera digamos refrendaron o por lo menos no se preocuparon de investigar no se opusieron demasiado no hicieron una investigación profunda como debe ser y más en un caso de este tipo pero bueno lo cierto que yo no justifico de ninguna manera a tal punto no justifico Manzanares que yo creo que nuestra profesión la de los contadores públicos del consejo profesional de ciencias económicas debiera haber tomado ya hace rato cartas en el asunto y haber hecho una investigación desde el punto de vista ético mínimamente mínimamente interesante yo con respecto digamos a lo que es la ética en la profesión en sí misma creo que sí que debió haber intervenido de alguna manera el consejo en ese sentido ahora lo que pasa es que las instancias también del momento y de la persona da para también para analizar un poco el caso un poco lo que comentaba digamos Alfredo antes introspectivamente y a ver qué había sucedido en ese momento en dónde estaba esta persona todos los profesionales sabemos discriminar perfectamente cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal pero habría que ver digamos en ese momento también ojo no quiero justificar a nadie pero en ese momento uno hay que ver también vos tenés derecho a elegir cliente exactamente en definitiva uno decide siempre si quiere dormir tranquilo o no pero ningún contador está en condiciones de elegir un cliente por ejemplo que haga cero evasión de impuestos pero la realidad es que en nuestro país es que mínimamente algo algo no se paga o por lo menos se elude Alfredo no estamos hablando de ilusiones estamos hablando de cómo de cómo notificar un patrimonio que se duplicó triplicó cada año pero quizás digamos la respuesta es si quiero responderlo perdón la expresión pero para la tribuna y obviamente que sí que quiere que le diga y la realidad es que en mi carrera siempre he decidido cuál es el camino y creo que siempre he decidido el camino por el lado el lado bueno de la fuerza podríamos decir ¿no? ahora no puedo a ver puedo opinar sí considero digamos que fue un error completo digamos y que fue básicamente bueno pero este es un ejemplo yo creo que si se habla un poco de estos temas así en los medios está bien nosotros tenemos una llegada relativa pero si esto se multiplica de pronto va a ser que los otros colegas el resto de la matrícula profesional o las generaciones de contadores y gente de ciencias económicas que se reciban en los próximos tiempos o los estudiantes van a tener también en la mirada de estos casos o sea este hombre terminó preso un año y medio ahora está diciendo hasta lo que hasta lo que ya había olvidado de alguna forma está hablando por por los cuatro costados no hay que pararlo de pero yo creo que Alfredo el punto clave es ese bueno o sea es encontrarle digamos y poder decir bueno esta persona actuó de determinada forma el profesional actuó de determinada forma eludió digamos todo tipo evadió digamos todo tipo de leyes y demás y contribuyó digamos de alguna manera a un enriquecimiento ilícito un delito etcétera etcétera y eso está penado y esta persona digamos está condenada y eso va a quedar en el libro claro y él se encuentra eso es lo que va a quedar en el libro y él se encuentra con que su cliente o sus clientes en esta circunstancia y estando el preso durante tanto tiempo le dan la espalda exactamente ni siquiera se han ocupado de ir a preguntar cómo están sus tres hijos que son pequeños chicos lo mismo pasó con los contadores de manipulitis los contadores de los partidos eran personas de extrema confianza de los partidos no se movía hoja que ellos no decidían cada guita que entraba ta 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 ellos tenían prácticamente la cuenta hasta la última lira porque todavía el euro no había llegado por suerte y cuando explotó el caso se dieron cuenta que ellos habían puesto su firma por abajo de todo pero ellos pensaron no el partido me va a defender minga el partido te dejó solo como un pájaro en el medio del océano pacífico y a este punto todo tu espíritu de partidario de creer en un cierto ideal donde pasaban cosas buenas que no eran tan limpias pero siempre con el eje del desarrollo del partido en el medio pum se va abajo porque te quedaste solo hiciste la figura del estúpido y de golpe y porazo quebras de una forma impresionante y ahí contás que la divina comedia la enciclopedia británica más el martín el martín fierro y todo el libro del mundo son un chiste de gallego empezás a describir todo y fueron la herramienta fundamental que di pietro davigo y el otro colombo utilizaron para después guido te hago una pregunta porque hoy en la previa también dos al mismo precio vos contabas algo interesante sobre la diferencia entre la reacción de la sociedad italiana en aquel momento y la sociedad argentina en este momento que la sociedad argentina está muy marcada por la grieta la gente que es partidaria de determinado personaje acusado de corrupción tiende naturalmente a no creer una palabra porque es contra el que le resulta simpático y en cambio cualquier pavada que ve del otro lado al revés la crees a pie de jundilla y vos nos marcabas que no fue así en el manipulación absolutamente hubo una grieta pero entre el pueblo en contra de todo el sistema político esto fue la grieta impresionante porque se dieron cuenta que la italia estaba a punto de un cambio tan deseado que no se podía haber realizado en los años 70 por ejemplo con el partido radical que fue una fuerza dirompente en la política italiana que promovió los referéndums del divorcio y del aborto pero recordanos Guido cómo reaccionó la sociedad civil la sociedad civil organizó de forma con más entusiasmo de cuando ganamos el mundial del 82 se organizaron fiestas donde se repartían camisetas Forza de Pietro Forza Colombo Forza de Arrigo eran los dioses de toda la situación o sea Manifulite fue fue vista por el pueblo entero sin ninguna excepción y lo quiero remarcar esto y estoy muy orgulloso de esto fue el punto en el cual se dijo bueno ahora el pasado es paz vamos a construir algo nuevo pero con reglas Alejandro esto lo podemos enganchar con lo que se supone que puede empezar a pasar el 28 F el 28 de febrero si ahora que va a pasar ahí ficha limpia todo vapor chicos no es ficha limpia pero es es una iniciativa de gente que también la idea es movilizar la sociedad civil atrás del tema del juez lo vamos a charlar también un poco en la segunda mitad con Alejandro pero efectivamente es una convocatoria anunciémosla la del 28 F al consejo de la magistratura para reclamarle al consejo que juzgue y sancione a los jueces corruptos y en particular que tome muy seriamente el caso del juez Luis Rodríguez acusado severas acusaciones de haber protegido a Daniel Muñoz y a su mujer y a otros nosotros tenemos la denuncia del IUCI a otros y además de eso habría que ver quién está atrás de Daniel Muñoz porque esta es otra cuestión nadie duda que llevarse 70 millones de dólares como mínimo no es algo que se lo pueda haber hecho sin complicidad de quienes estaban a la vida como decimos siempre el tiempo es tirano ya vemos que se nos fue en medio programa vamos a arrancar una de dos después o con alguna entrevista que tenemos prevista de un llamado telefónico o si no con Pablo Paladini yo creo que tenemos una entrevista pero déjame démosle un minuto a Aguido y que hable de lo único que le interesó a la gente y por lo cual sigue escuchando el programa ¿qué pasa con Wanda Nara? ay mi Dios no bueno el asunto es muy sencillo el mundo de fútbol es un mundo muy particular yo terminé de seguirlo no obstante era hincha desde hace tres generaciones mi familia del Milan y si cuando descubrí que era un mundo fundamentalmente vendido en pocas palabras acompañando el equipo del Milan y si por dos años así que no creo más en el fútbol pero es lo que se hizo con todo el asunto de Icardi fue verdaderamente muy sensacionalista porque para mí se dieron Icardi y su mujer fueron más allá de lo que son algunas reglas estrictas de los clubes el club nunca se traiciona el club es una institución no solamente para los hinchas y tiene leyes internas que tienen que ser respetadas por todos y Icardi quebró esto porque prácticamente había quebrado todo el equipo instigado naturalmente por la mujer que se crea una gran manager y papá papá y luego que es Wanda Wanda y que la señora Wanda prácticamente construyó toda esta cosa para luego pedir más guita y tener para el marido un contrato mejor y está obteniendo exactamente lo contrario porque ahora parece que no es tanto un chiste de gallego lo que digo la gazeta de los sport el internacional de milán no quiere vender a Icardi lo considera un propio jugador pero a partir de ahora vos jugás para el internacional no sos más el capitán porque demostraste de no tener lo que un capitán de un equipo tiene que tener en pocas palabras los cocos el liderazgo el liderazgo para decirlo para decirlo en guaraní para decirlo en guaraní y esto que va quiere seguir jugando podés seguir jugando pero como jugador normal común y corriente y vas a ver si un día llegas a una maturistal por la cual podés volver a ser el capitán del equipo es cierto que guandanara tiene un programa allí o interviene como panelista en la televisión pasó lo mismo con velem o sea entran estas digamos así muestran su carrocería como se dice en término automovilístico y luego obtienen la posición de panelista en una en una transmisión y ella claramente porque con todos los seguidores que tiene por internet claramente fue un negocio para la transmisión tenerla como panelista también si dispara cada dos dos palabras una digamos así no tiene ningún sentido bueno vamos a ir rápidamente a la pausa pero no sin antes dejarle planteado a Pablo Paladini lo siguiente que cuál es el rol que cumple la firma para la cual la cual él trabaja o sea para qué sirve hoy por hoy en la situación de la causa de los cuadernos en lo que pasó en la en las distintas investigaciones en la nueva ley penal aplicable a las empresas aplicable a las a las personas jurídicas ya no tanto a las personas físicas cómo impacta la tarea y el servicio que presta la empresa resguarda a la cual pertenece por lo menos que nos introduzcan el tema y ver cómo lo enganchamos también con lo que está pasando en la realidad argentina aclaremos que lo de recién de Guido no tuvo nada de machismo no era porque van a ganar a ser una mujer sino porque es una sensacionalista es otro tipo de cosas hay mucho sensacionalista en todo nos vamos al corte descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin decopropuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar bueno estamos de vuelta y tenemos en línea un destacado abogado amigo de la casa ex miembro del consejo de la magistratura necesito antes de presentar al doctor Alejandro Fargoz y preguntarle si es él o es ese otro personaje que vio hoy sin corbata por primera vez en la vida niego rotundamente haber ido sin corbata al ministerio de justicia se produjo un hecatombe casi se deja de presentar el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil porque la discusión era qué pasaba con el doctor Fargoz y que estaba sin corbata para que la audiencia lo capte es la primera vez en 64 años que voy sin corbata a un evento jurídico pero bueno todo llega demuestra que hay esperanza Alejandro está justificado con 40 grados de calor pero bueno te queríamos te queríamos preguntar sin anestesia sobre un tema que vos conocés muy bien como es el del funcionamiento del consejo de la magistratura y consultarte qué pensás vos qué va a pasar con las gravísimas denuncias que ya están planteadas en particular contra el actual juez federal Luis Rodríguez y contra otros magistrados y qué expectativa tenés con respecto a la marcha anunciada para el 28 de febrero la marcha del 28F empecemos por lo primero el proceso de investigación de las denuncias contra los jueces es bastante lento por ejemplo bueno yo lo sufrí en carne propia con ayer vive no había manera de avanzar cuando explotó lo de aquel caso Liussi ¿se acuerdan ese que en vista? tal cual yo pedí como 30 medidas de prueba no me despacharon una sola porque los que deciden las medidas de prueba son los consejeros que integran la comisión de disciplina o sea para ponerlo en criollo va a pasar lo que el consejo quiera el margen de digamos de libertad que tiene el consejo tanto para investigar como para interpretar los resultados de la investigación son enormes ejemplo acá estamos hablando según una denuncia de algo que debe haber ocurrido debe haber ocurrido de una manera muy privada si ocurrió ocurrió de una manera muy privada porque las coimas no se hacen frente al público y las coimas su única manera de digamos de ubicarla o con testigos directos que en este caso no lo hay porque esta mujer relata lo que le dijeron o con el uso de dinero que no tiene justificación y ahí aparece quizás lo que puede ser la frutilla del postre el Juan Rodríguez ¿gasta más allá de su sueldo o no? Te hago una pregunta ahí Alejandro yo no sé si vos estuviste en la sesión última del consejo que empezó a tratar el tema de Rodríguez no, no voy jamás a la sesión bueno no sé si tenés algún comentario pero el comentario que me llegó a mí es que la actitud mayoritaria de los consejeros que ahí analizaron la apertura o no de la investigación fue digamos delimitar o circunscribir el ámbito de investigación hacia el juez Rodríguez lo máximo posible por ejemplo quitar la familia la investigación digamos de los bienes a nombre de los familiares más allá del segundo grado de consanguinidad o cosa por el estilo ahora esto un poco ya de movida digamos indica que la actitud de este consejo vuelve a reiterarse lo que pasó en la causa que vos mencionabas de Ollarbide es decir esto indica que vamos por mal camino nuevamente que lo que menos se está buscando es investigar a fondo sino tratar de que no pase nada esta es la sensación cusa el consejo tiene una cantidad de agujeros negros en su estructura digamos así organizativa en su estructura reglamentaria y en las costumbres que lo rigen porque no todos son normas hay cosas que son costumbres uno de los temas con los que me cansé de pelear perdí siempre siempre bueno yo era un monobloque era un solo voto es que a los jueces no se los debe juzgar por un acto sino por una conducta o sea es tan inmenso el poder de un juez tan pero tan inmenso que rige tu vida desde antes que nazcas hasta después de muerto porque es literal esto no estoy exagerando porque va desde que hacer con un óvulo y con un espermatozoide si hay si hay un banco de semen y un banco de óvulos hasta que pasa con tus bienes después de muerto es tan inmenso el poder que los parámetros para juzgarlos tienen que ser absolutamente estrictos y duros y sobre todo amplios desgraciadamente la tesis que ha dominado siempre al consejo antes de mi época después de mi época y por lo que me está diciendo ahora es que no se juzgan conductas sino hechos concretos y cuál es el problema de juzgar un hecho concreto es equivalente para poner una metáfora fácil de entender es equivalente a lo que se llama el campo operatorio o sea el enfermo lo van a operar de apéndice y lo tapan con una sábana hay un agujerito en donde está el apéndice y el médico no ve otra parte del cuerpo por ahí resulta que está bueno no es lo que pasa en las operaciones pero digamos no ve ni siquiera si está con los ojos abiertos y a mí eso me parece un error inmenso ¿por qué? porque los jueces son digamos así personas superlativas en la estructura republicana son inamovibles pueden hacer y decir prácticamente cualquier cosa no está para que lo juzguen como si fuese el vecino conclusión ¿qué haría yo? haría lo mismo que traté de hacer en los juicios políticos promovible y es una prueba muy completa probar familias etcétera pero claro el consejo no tiene esa actitud pensá lo siguiente vos pensá lo siguiente vamos a un tema que no tiene nada que ver con Rodríguez el consejo ni siquiera quiere avanzar en el cumplimiento de la ley de contratación de minos barrios la justicia no cumple con la contratación de minos barrios pese a la magnífica experiencia que tiene la justicia de los ciudadanos aires en esa materia pese a que muchas actividades de los empleados judiciales y los jueces no necesitan un atleta ¿por qué no lo cumple? ¿por qué el consejo por ejemplo no le exige a los jueces una declaración jurada de qué parientes tienen el poder judicial porque el poder judicial no se inventó para que tengan trabajo los parientes de los jueces pero ahí hay un motivo muy válido Alejandro ahí no alcanzan los formularios si tienen que completar todos los parientes que tienen no hay formulario que alcance es un problema de economía es para salvar los bosques y es bastante difícil pensar en algún lugar donde haya más nepotismo que en la justicia ¿no? o sea todo el sistema mira yo lo he sufrido y el problema es que uno después termina termina tomando eventualmente decisiones equivocadas porque nunca tiene todos los elementos de juicio a mano ¿de qué me sirve a mí como consejero? saber que no hubo movimientos raros en la cuenta de hijos y cónyuges de un juez si por ahí lo hizo con el hermano o con el primo tal cual es lo que estábamos hablando recién y la otra parte de la pregunta que no me no me la llegaste a contestar ¿qué expectativa tenés con respecto al 28F? yo tengo una enorme expectativa ¿por qué? porque y por ahí me equivoco con esto de ojo pero los jueces con este tema de que hacen la carrera judicial y que son amigos entre ellos se casan entre ellos viven entre ellos o sea no tienen mucha actividad de interrelación con la sociedad y cuando la tienen la mayor parte de la gente los trata con una excesiva deferencia de educación porque le tienen miedo esto es así es un hecho los jueces no sé hasta qué punto están realmente advertidos de lo que son las tensiones que tiene la sociedad por lo cual el hacer una marcha que sea multitudinaria marcha un acto que sea multitudinario donde lo único que se está pidiendo es señores mantengan auditorías permanentes y castiguen a los jueces malos tal cual porque la pregunta del millón es ¿cómo es posible que haya que pedir semejante par de obviedades? tal cual castigar a los jueces malos es del libro ahora ¿cuál es la realidad de lo que pasa? la realidad de lo que pasa con los jueces es que en una especie de solidaridad que a veces linda la complicidad los jueces buenos que son la mayoría repito los jueces buenos son la mayoría repito los jueces buenos son la mayoría terminan protegiendo a los jueces malos ¿cómo los protegen? le digo un ejemplo inventando esa teoría que no tiene ni pie ni cabeza y es que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de su sentencia entonces si un juez no puede ser juzgado por el contenido de su sentencia ¿por qué lo vamos a juzgar? ¿por cómo juega el fútbol? tal cual tal cual muy bueno una última pregunta Alejandro estas declaraciones tuyas que las hiciste adentro del consejo las haces afuera del consejo sos un profesional destacado y conocido ¿te han derivado o te han resultado en algún conflicto desagradable en algún tipo de sensación de malestar con vos de parte de jueces o cosas por el estilo? sí absolutamente y cada vez me imagino que va a ser peor porque los viejos tenemos esta cosa esta verborragia cada vez tenemos menos miedo y ya he recibido bastante mensaje de que no diga tantas cosas que toquen pero ¿saben qué? lo voy a seguir diciendo qué barbaridad qué barbaridad bueno desde ya estamos al lado tuyo en lo que podamos decir nuestra solidaridad porque aparte necesitamos gente valiente como vos y ojalá hubiese muchos más porque es lo que lo que de alguna manera nos viene salvando pero también es importante que toda la sociedad tome conciencia de esto y estemos allí presentes no sé si en la plaza o en donde el día 28 y le demos para adelante Rodríguez hasta donde yo sé tiene por lo menos seis o siete denuncias vigentes bajo análisis del Consejo de la Magistratura sí pero guarda porque es un caso el caso Rodríguez es muy curioso y es él había sido juez nacional la instrucción la instrucción durante 15 o 16 años nunca lo habían denunciado yo trabajé y durante los años que lleva desde que fue designado juez federal tampoco lo habían denunciado nunca esas seis denuncias son todas por el mismo hecho no discúlpame el caso Liuzzi que ahora se pidió desarchivar es una denuncia que tiene dos o tres años y tiene que ver con que cuando el la tenía y se la sacaron justamente y le pasó a Rodríguez llegó a Rodríguez y hubo dos peritajes que llegaron a mano de Rodríguez dos peritajes contables en los cuales yo tuve alguna intervención por eso conozco en detalle el tema y resulta que en vez de seguir la línea del perito oficial el juez Rodríguez dice exactamente lo contrario de la prueba pericial en donde se insinuó y se indicaba que el Liuzzi no justificaba su incremento patrimonial y a pesar de lo cual Luis Rodríguez lo sobreselló en dos oportunidades gracias a la intervención después de la UIF y de la oficina anticorrupción le dieron vuelta a la resolución la cámara le dio vuelta a la resolución y gracias a Dios hoy creo que ya no la tiene más no la tiene tampoco pero esa denuncia que hicimos a través de contadores forenses que es una ONG ahora pedimos su desarchivo y es una de las 6 o 7 denuncias que vuelven a la mesa del consejo ahora fíjate gracias por esto que no lo sabía pero fíjate un poco lo que decía antes que los jueces buenos dejen a los pasos yo no tengo memoria hubo un caso hace un montón de años pero no me acuerdo ni los nombres no tengo memoria que una cámara de apelaciones cuando percibe que un juez tuvo una decisión disparatada lo denuncia en el consejo y mucho menos que la corte cuando revoca y percibe que hay una decisión disparatada de un juez o de una cámara lo denuncia ante el consejo ¿por qué los jueces no denuncian a los jueces? ¿por qué? eso lo llega a hacer un simple y pobre policía de encubrir a un compañero lo cuelgan de la plaza pública cabeza abajo como si estuviera en Irán y a los jueces les bancamos que no se denuncien entre ellos ellos tienen la obligación de denunciarse entre ellos porque son funcionarios públicos y si perciben o sospechan la convicción de un delito tienen que denunciarlo buen tema Alejandro te agradecemos muchísimo el tiempo y la claridad de las declaraciones como siempre un abrazo grande hasta pronto un abrazo hasta luego bueno que interesante la verdad que por lo menos nos actualizamos un poco en lo que va a pasar o puede llegar a pasar en el consejo directamente alguien que estuvo dentro de las propias internas ahora que grave Alfredo que grave que alguien que como Fargozi tiene una larga trayectoria un tipo impecable sabemos que fue amenazado reciba apretes por esto recibe apretes y apretes que creo que provienen de la propia justicia él no lo quiere decir porque es muy modesto y no quiere hacerse ponerse en el lugar de víctima pero realmente tenemos que preservar y ayudar y apoyar a gente como él pero bueno vayamos un poco que si les parece al tema que nos interesaba de saber cómo es el funcionamiento de la mecánica que hoy están implementando muchísimas empresas pero que no es una novedad porque recuerda cuántos años hace que existe y nosotros trabajamos en el año 2003 resguarda 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 es una empresa que lo que hace es administra canales de denuncias administra básicamente canales de comunicación a través de los cuales la gente vamos a salir un poco de lo que es el estado en sí mismo quizá ustedes hablan mucho y está muy bueno pero vamos a algo más micro quizá de lo que es la empresa la gente digamos dentro de las empresas y un poco también haciendo analogía en lo que dijo Alejandro antes y por qué los jueces no denuncian los jueces bueno en las empresas la gente cuando ve la existencia digamos de algún tipo de irregularidad algún problema internamente y cuando ve que ese problema no se lo puede manifestar al jefe porque tiene miedo de que lo echen porque tiene miedo de quedar mal porque tiene miedo de que lo miren mal porque a veces un poco ingrato también todo esto mencionárselo a un compañero de trabajo y demás bueno lo comunica a través de un canal que sea independiente en este caso bueno resguarda administra ese tipo de canales y toda esta información se envía directamente a un órgano o sea es anónimo el denunciante no está identificado o puede no estar identificado por defecto la denuncia generalmente es anónima y denuncia a cualquier empleado cualquier empleado es decir la empresa abre un canal para que sus empleados estamos hablando obviamente de empresas de importancia se sienta libre de denunciar ¿qué? por ejemplo vos hoy nos contabas algo denuncias del mes de enero de este año ¿qué tuviste? tuvimos un montón de denuncias unas 800 y pico de denuncias se denuncia en el globo digamos en la cantidad de denuncias se denuncia casi un 70% en temas digamos humanos en temas de fricciones humanas y a veces acosos un poco subidos de tono jefes que gritan alguna pelea muchos temas internos fraudes delitos fraudes delitos claro si también en ese 30% restante ahí tenés muchas irregularidades que suceden dentro de la empresa que no necesariamente son fraudes 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 pero si son hechos digamos ausencia de controles internos violaciones de controles internos mal uso de los activos de la empresa sustracción de activos también como puntos ciegos o fallas dentro de las empresas que tienden a corregirse muchas fallas de seguridad también ahora esos empleados que denuncian está bien pueden no estar identificados pero en alguna forma son incentivados a denunciar por ejemplo si denuncian que algo que permite corregir algo en la empresa en la organización y ahorrar dinero en el futuro totalmente de pronto se los puede llegar a premiar bueno es un gran punto es un punto que últimamente con Martín Guirardotti que es el socio y es el CEO de digamos de resguarda hemos tratado de investigar muchísimo en lo que es este mismo esquema en Estados Unidos que por una cuestión de tiempo digamos y de jerarquía de trabajo digamos en sí estos temas están sumamente avanzados y ellos han avanzado mucho en lo que es el tema del reward digamos al denunciante entonces de alguna forma reward es recompensa la recompensa claro aquí todavía estamos un poco más en pañales en estos temas la diferencia cuál es que creo que en algún momento esto va a llegar también digamos a toda esta zona ¿cómo impactó la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la actividad de ustedes? y catalizó un montón digamos de todo lo que son los planes de integridad dentro de los cuales están también los canales de denuncias es prácticamente una obligación ¿no? sí tener canales de denuncias sí a ver los canales de denuncias son esto lo dice el ACFE que es la asociación digamos de certificadores de fraude yo soy el primer miembro latinoamericano de ACFE espectacular nosotros participamos yo soy íntegro del consejo de administración del capítulo argentino expliquen que es porque la gente no sabe ACFE es la asociación de examinadores de fraudes certificados a nivel mundial es una organización a nivel mundial que tiene algo así como 80.000 miembros en el mundo 80.000 especialistas investigadores de fraudes y delitos económicos gente de la DEA del FBI en fin todas las organizaciones más sofisticadas Interpol ni hablar y también ni hablar de los principales estudios de auditoría de todo el mundo que tienen departamentos de forense ellos creo que tienen varios asociados Martín debe estar asociado seguramente en la Argentina debe haber unos 25 30 miembros sí 30 creo que no más y con semejante estructura y conocimiento y expertise de años esas organizaciones la de ustedes obviamente es más difícil porque están trabajando para los privados dentro de los privados ¿no puede contribuir también a distribuir un poco la corrupción? claro que puede pero no nos quieren no nos llaman no nos convocan obviamente y aparte somos los más capacitados para este tipo de cosas no sé si coincidís Pablo no completamente pero yo hablo por mí yo sé que incluso más muchas veces si nos llaman nos sondean nos preguntan y después no este tipo es demasiado honesto no nos sirve nosotros necesitamos alguien más maleable no lo dicen pero estoy seguro que lo deben pensar de esa manera de hecho mira Alfredo hubo nosotros tuvimos un ejemplo sin dar nombres pero tuvimos una experiencia digamos de implementar el canal en una empresa pública pública en el sentido de público y capital digamos del estado duró un año el canal porque duró la gestión digamos que quería de alguna manera hacer transparente su propia gestión cambió la gestión sacaron el canal con denuncias que sin obviamente sin mencionarlas pero realmente sumamente interesante muerto el perro dicen se acabó la rabia antes cuando hablamos decíamos en este caso muerta la vacuna revivió la rabia revivió la rabia cuando la información viene a través del canal no tiene que tratar de ser se acuerdan que Bianchi antes decía que este Palermo era un optimista del gol bueno acá los auditores tienen que ser optimistas también de los casos pero material para trabajar yo les puedo asegurar que era driver de trabajo parece que no tuviera nada que ver con este tema pero todo lo contrario porque es la pregunta que te iba a hacer a vos ¿cómo juega ¿cómo jugaría en Italia Guido un mecanismo de este tipo? ¿vos qué crees? ¿sería fructífero o lo que implicaría es una enorme cantidad de denuncias falsas? ¿cómo reaccionarían los Tano con esto? los Tano con esto prácticamente ¿qué te puedo decir? venís a robar en casa de un chorro en el sentido que en el sentido que un assunto así que todavía puede ser que no haya entendido al 100% después te pido explicármelo más sondamente pero un assunto así en teoría en Italia sería verdaderamente una fiesta del ciumerío del ciumerío interno a una empresa impresionante y una lucha de poder hecha con carta más falsa de un billete de un dólar con el pato dólar de bucado bueno ese es el imaginario popular igual por eso le pregunté a Guido porque somos guetalianos el imaginario popular es ese que van a llover denuncias falsas que van a llover cantidad de denuncias la realidad yo lo único que le puedo hablar por los 15 años de trabajo que tenemos en lo que es la implementación no hay denuncias falsas no llueven las denuncias no hay avalancha de denuncias porque en todas las empresas lo que te dicen es no van a llegar a avalancha de denuncias y van llegando a poco porque la implementación se hace también digamos con abogando de alguna manera la seriedad del canal manifestando que esto después esta información va a ir a directores que después lo van a investigar y van a gastar horas y demás por lo cual se apela un poco por lo que es la responsabilidad de la gente en cómo va a tomar este canal entonces si quieren denunciar que el café está feo vayan a hablar con el gerente pero ya un tema de acoso sexual un tema grave de algún tipo de ilícito dentro de la compañía bueno si se puede comunicar y esto uno que trabajó en empresa no es simple comentarlo digamos no es para nada simple comentarlo no es fácil comentárselo a un jefe a un compañero entonces bueno el canal sirve para recolectar toda esa información que después cuando no se la das cuando no la tiene digamos quien gestiona y bueno duerme en la almohada el tiempo vuela señores el tiempo vuela como dijo Jorge Newberry si señor así es el tema es riquísimo así que queda comprometido Pablo para visitarnos en otra oportunidad por ahí con otros temas adicionales con algún caso sin dar nombres que nos puedas traer como inquietud para desarrollar acá volvió el sufrimiento de Fede Federico Federico Politti nuestro productor que vino con Alfajones de vuelta y se está desesperando porque se nos va la hora y no le vamos a tirar el programa y Gerardo también bienvenido bienvenido gracias Gerardo como siempre porque cubrió los roles mientras estaba ausente Federico así que señores nos despedimos hasta el martes próximo y le damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obris si señor hasta el martes hasta el próximo martes adiós adiós adiós